El exceso de velocidad al conducir una motocicleta y la falta de pericia, al parecer, le costó la vida a un vallenato que sufrió un aparatoso accidente de tránsito la madrugada de ayer en el municipio de Malambo, Atlántico. Se trata de Nelson Enrique Zapata Novoa, de 24 años, quien manejaba una motocicleta marca Suzuki AX de placas BXP-64A y sufrió el siniestro cuando transitaba por la calle 10 con carrera 25 del barrio Villa Spencer, de la población ubicada en el área metropolitana de Barranquilla, tras chocar contra un árbol. En el accidente resultaron lesionados otros dos jóvenes de 23 años, identificados como Melisa Yurney Pastrana y Raúl Esteban Pereira Barrios, quienes se desplazaban a bordo del vehículo, siendo remitidos a la clínica Campbell, con múltiples contusiones a la altura de la cabeza, mientras que el valduparense no contó con la misma suerte de sus compañeros y murió a consecuencia de los traumas cráneo encefálico severo que sufrió cuando iba a ser trasladado a un centro asistencial. El cadáver fue inspeccionado por uniformado de la Policía de Tránsito y Transporte del Cesar, quienes trasladaron a la morgue de la capital del Atlántico el cuerpo de la víctima.